La feliz quinceañera, Paola Gómez, acompañados sus felices y orgullosos papás, Lorenzo y Sonia, a mí le acompañan los chamelares Samuel Gómez, primo Fidel, Manuel, Ángel y Jesús Gómez, por el aplauso. Vamos, cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a esta bonita celebración en nombre de la familia Gómez. Les agradecemos su presencia, esperamos que todos ustedes se diviertan y pasen una noche agradable y que juntos hagamos de esta fiesta y de esta noche una inolvidable para la princesa. Vamos a recibirlos como ellos se merecen, señoras y señores, orgullosos y sus papás esta noche presentando a su hija de la sociedad, Lorenzo y Sonia Gómez. Y sus papás de la princesa, Paola Gómez. A continuación vamos a recibirlos como ellos se merecen, la princesa Paola Gómez, acompañado por su chapela de honor, por su chapela de honor, Samuel Gómez, ponte el aplauso. Ángel Gómez, ponte el aplauso para Manuel Gómez. Fidel Gómez, ponte el aplauso para Jesús Gómez, acompañado a la princesa, esta noche y el aplauso para Jesús Gómez, ponte el aplauso para Jesús Gómez, ponte el aplauso para la princesa, acompañado de sus chapela de honor. ¡Gracias! 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 ¿Qué sé lo que siento? Bésame ¡Bésame así, sin compasión! Quédate en mí, sin condición Dorme tan solo como tengo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Una noche espectacular, no podía ser mejor Una gran presentación, fuerte Y caluroso un aplauso ¡Bravo! Muchísimas felicidades Vamos a colocarle las hermosas zapatillas Y para ello vamos a darles el caloroso aplauso que se parece El señor Lorenzo y Sonia Gómez ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está esta hermosa familia compartiendo esta noche tan especial, fuerte, fuerte el aplauso, bravo, ahí está el señor Lorenzo y Sonia, orgullosos, como lo recordaron, aquel hermoso día en que esta niña trajo la felicidad, el cariño y el amor a esta familia, como han pasado los años, pero aquí están, fuertes, orgullosos, disfrutando esta noche en familia, hermanos, abuelos, tíos y toda la hermosa gente y familiares y amigos que le acompañan, el señor Lorenzo Gómez y su reina ahí en la vista. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti, cumples 15 años mi niña, que los cumples muy felices. ¡Ahora señora Sonia, para que pase a la pista por ahí, para que se unan en un abrazo! ¡A ver señora Sonia, con suerte el aplauso! ¡Abrazo, que fuerte! ¡Sigue bailando! ¡Muchísimas felicidades! ¡A queria, igual que bailando! ¡Cariñas al licorato! ¡Gracias! 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 Hoy, vamos a ver que te va a dar destino el día de hoy. Paula Tu madrina con cariño y esfuerzo Sigue buscando eso Esa cajita trae una gran sorpresa Paula Te sentirás una mujer y ahora eres niña Y en este día vivirás deprisa A continuación Vamos a invitar a sentir un Rubí del Gómez Y el sabor me alzame sentir un beso Y bailarás te sentir Aplausos a la sola